La Fórmula 1 corre en Las Vegas y otra vez los ojos en Franco Colapinto. El TC2000 se presenta en Alta Gracia ya con Pernilla consagrado campeón. También hay Procar 4000 en Buenos Aires. Enterate de todo en el informe Carburando para Punto de Noticias. Amigos de Somos, se viene un nuevo fin de semana del automovilismo y de la mano del equipo Carburando como siempre les traemos la agenda del fin de semana. Comenzamos con la Fórmula 1, lo más importante porque vuelve a correr la máxima categoría en este caso en el Gran Premio de Las Vegas en los Estados Unidos donde va a estar el equipo Carburando de la mano de Cristian González Rouco. Vamos a estar haciendo la cobertura de todo lo que suceda este fin de semana allí en Las Vegas donde Franco Colapinto va a correr una nueva carrera de esta temporada 2024 con el equipo Williams. Se habla mucho del futuro de Colapinto, todavía no tiene nada confirmado pero pueden ser semanas y días muy importantes para el piloto argentino. Recordamos que la carrera va a ser el domingo a las 3 de la madrugada, hora argentina. Así que a madrugar o bien algunos van a poder salir de largo para poder ver a Colapinto nuevamente en la máxima divisional. Hablando de Las Vegas y de lo que va a ser la Fórmula 1 en Estados Unidos tenemos material exclusivo que nos trae Cristian González Rouco directamente desde Estados Unidos. Como ven este es el famoso Strip, el sector donde se juntan los hoteles y los casinos más importantes de Las Vegas. La recta más larga de este circuito que va a utilizar una vez más la Fórmula 1. Tenemos el Hotel Velasio de fondo, al lado veíamos el César Palace. Algunas máquinas y personas que trabajan para mover los bloques que van a ir acomodándose una vez que se cierre el tránsito porque esto tiene que habilitarse. La ciudad no para las 24 horas y cuando llegue el momento de la actividad de la Fórmula 1 por supuesto hay que mover algunos bloques como para delimitar bien el circuito y garantizar todas las medidas de seguridad. Así que todo está listo para un nuevo fin de semana de Fórmula 1 y acá estamos caminando un poquillo por la ciudad. La recta más extensa del circuito de Las Vegas, las luces, el color de esta ciudad impresionante que a cada metro impacta y sorprende. Una característica de este lugar para tener en cuenta es el frío. Estamos un día antes de que arranque la actividad en la pista y hay que considerar el trabajo de los equipos y de los pilotos para lograr temperatura en los neumáticos. Hace frío en estos momentos, una temperatura que va a estar cercana calculamos a la hora de la actividad en los 10 grados y que va a rondar por allí tal vez un poquito más, un poquito menos pero que va a ser uno de los temas seguramente para tener en cuenta incluso cuando se inicie el Gran Premio a las 3 de la mañana hora argentina. Bien, ahí estaba entonces todo lo que pasaba en la previa de este fin de semana en Las Vegas con Franco Galapinto que va a correr una nueva carrera de la Fórmula 1 y muchas expectativas con los argentinos que los vamos a estar siguiendo a nuestro piloto y esperemos que tenga un gran resultado. Para completar, a nivel nacional habrá TC2000 en el Autódromo Oscar Cavalén de Altagracia con transmisión del equipo carburando en una temporada que ya se definió en la competencia pasada con el campeonato para Lionel Pernia. En termas de Riondo pudo asegurarse la corona con dos fechas de anticipación y ya es el Monarca 2024 pero se viene una carrera muy interesante para tener en cuenta también del TC2000, el futuro. Van a estar girando las SUV, la Tracker que ya se prepara para un 20-25 muy interesante de la Divisional. Y para completar habrá a Procal 4000 en el Autódromo de Buenos Aires en un campeonato que tiene al binomio de Valentín y Martín Fuentes como punteros en la clase B y de Gastón Rossi como líder en la clase A. Informo para Somos, Julián Ronaldo del equipo carburando. ¡Gracias!